NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV NO Es Sr. Abram, todo desvelado, también tiene su palomera Así que Sr. Abram me hace el honor de sostener la cámara por favor No timble mucho, se lo pido Los vasos de coca cola muy bonitos La verdad es que también verano Tenemos Nostrutanos con nosotros Ahí se ve que bonito Agradezco que no está visco O al menos no mucho, está viendo como que para arriba nada más Y ya neta el acabado está decente No está como el de los vasos por ejemplo de Cinepolis Que si me decepcionaron muchísimo Se ven todos mal pintados Este digo tiene sus detallitos Que no sé si se alcanzan a ver ahí más o menos por la luz Pero está muy decente Creo que para su función de palomera Está bastante, bastante bien, ¿no? O sea, tomando en cuenta que es una palomera Al final del día Es... Ah, hola Tomando en cuenta que es una palomera Creo que la verdad Yo si le daba un 10, wey Considerando que es una palomera Y no un artículo De colección como tal, ¿no? O sea, la neta Además por lo que trae Sí, de hecho es un combo bastante decente Con las palomitas y los dos refrescos Y por una diferencia de 30 pesos, ¿no? Fue... Sí, la verdad Creo que al final lo vale, ¿no? Claro Creo que por supuesto nosotros no Claro que por supuesto, ¿eso no está mal dicho? Pues sí Ok Claro que por supuesto está mal dicho Ajá, ok, ok Claro que nosotros No quisimos pedir las palomitas dentro de Thanos Porque... Para nosotros es más como de colección Entonces no quisimos ensuciarlo Desde el año pasado, guay, hicimos lo mismo con el guantadete Este año no sé si va a haber guantadete Vamos a ver este día de estreno Pero por lo pronto nos quedamos bastante contentos con nuestro Thanos Bastante bonito, la verdad Cinemex ya tiene un historial aquí de... Muy buenos artículos de películas Se han rifado muchísimo con sus palomeras Y espero que lo sigan haciendo Y este Thanos no es de excepción Ahí estoy yo, sí, yo no había salido en cámara, perdón Pero bueno, este solo fue un pequeño unboxing Para mostrarles este bonito Thanos Que podréis conseguir el día de hoy Corran, yo creo que te voy a poder conseguirlo Espero La verdad, pues nosotros venimos lo más tarde cuando que pudimos Y pues no hay gente Yo creo que no hay muchos que sepan Que salió hoy Ok, cabe aclarar que Cinemex no hizo ningún anuncio oficial Creo que hubo uno Pero en Tampico, una cosa así Pero no hubo un anuncio realmente grande Para decir que salía hoy, 19 de abril Entonces, si quieren, pues yo les recomendaría que fueran hoy Y como consejo, busquen ir a un cine no tan grande En nuestro caso estamos en un platino En el que no hay tanta gente O sea, entonces, ese sería mi consejo Se supone que podría haber, este, que podría resultir el día del estreno Pero pues no está confirmado Ni siquiera un cine puede ser confirmado Así que si pueden, compren sus coleccionables Ya Yo digo más que nada que no se confíen a la resultida O sea, por eso nosotros estamos aquí Digo, nuestro plan era comprarlo el día del estreno Pero Yo jamás me fío de estas madres, entonces Sí, ese año pasaron nada para comprar algo Entonces, estuvimos formados Como una hora, hora y media Y podemos decir que alcanzamos Mucha gente ya no alcanzó Lamentablemente Y la fila era interminable Además pueden ir a ver el video Cuando fuimos a ver el KT World Ahí se ve todo, clarito Pero bueno, eso ha sido todo por hoy Esta semana ya no va a haber más videos Porque a pesar de ser vacaciones No pude grabar ningún video Pero nos vemos la próxima semana Con al menos dos reseñas y opiniones más de anime De la temporada De las como cuatro o cinco que faltan Y por supuesto, nuestros videos de Endgame No se los pueden perder Esto ha sido todo por hoy Yo soy Eduardo Ponseca El señor Abraham detrás de cámara Y el señor Thor por allá acompañándome Tomando reflexiones Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!